En días pasados, tal y como estaba anunciado, reabrieron las oficinas del Servicio de Inmigración. Pero asistir a una de estas oficinas ya no es tan simple o tan sencillo como lo era antes. Hay ciertas reglamentaciones que usted debe conocer de antemano antes de presentarse. Y precisamente para hablar sobre este tema me acompaña vía Skype el abogado Jorge Rivera. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí feliz de estar contigo. Y sí, mira, esta semana abre inmigración. Muchos cambios para nuestra gente. Y esta apertura Jorge de las oficinas de inmigración es para atender a todos los casos como anteriormente lo hacía. Sí, mira, la apertura es para los casos de la residencia, ciudadanía, huellas, asilo y juramentaciones. Pero Inmigración ha dicho que no van a reabrir todas las oficinas al mismo tiempo. Van a ir poco a poco reabriendo al público en las ciudades y estados de menos contaminaciones. Y al final, durante las próximas semanas, van a dejar la apertura en las ciudades donde han tenido más contaminaciones para proteger al público y a los oficiales de inmigración. Claro que sí, porque esas medidas no solamente, como nos dices, deben proteger a las personas que asisten a ellas, sino quienes trabajan dentro de las oficinas. Que todos en algún momento hemos acudido a alguna de ellas y definitivamente son muchas las personas que pasan durante el día a través de una oficina de inmigración. Las personas que tenían programadas sus citas durante el tiempo que estuvieron cerradas las oficinas deben reprogramarlas. ¿Cómo va a funcionar esta apertura de las oficinas de inmigración? Bueno, si Inmigración canceló tu cita y si ellos ya tienen todos tus datos, ellos la van a reprogramar automáticamente por ti. Tú no tienes que estar pidiéndole esa cita. Eso va a ser lo normal para ellos. Recuerda, no ha estado cerrado por tres meses. Ahora, si tú no recibes tu cita en el 2020, o sea, durante estos próximos seis meses, ya enero del 2021 ya sería el momento de reclamar si es que no te reprogramaron este mismo año. Este proceso va a ralentizar, Jorge, las diligencias que las personas tengan que hacer en el servicio de inmigración porque el número va a ser limitado de las personas que pueden entrar. Definitivamente. Mira, si tu caso requiere una entrevista, obviamente que va a demorar más tiempo. Te explico. Dentro de inmigración va a haber un distanciamiento social. En la sala de espera ya no estamos en los viejos tiempos donde tenían a todas las personas ahí apretadas, hombro con hombro. Incluso de pie. Sí. Ahora todo eso cambió. Van a guardar tres sillas de espacio entre cada familia. Van a tener personal ahí limpiando las sillas, limpiando las oficinas de los oficiales. O sea, que ellos van a bajar su capacidad a un 50% aproximadamente. Ese es bueno para los inmigrantes porque estamos más tranquilos de ir a inmigración y no contaminarnos. Pero es malo porque si depende tu caso de una cita, puede demorar el doble del tiempo en que tú la recibas. Ok. Llegado el momento que conocemos ya el día que debemos presentarnos a la oficina de inmigración específicamente, ¿qué debemos tomar en cuenta antes de llegar? ¿Cómo debemos prepararnos para ese momento para definitivamente no perder la cita? Porque si no cumplimos con alguna de las reglamentaciones, es posible que nos regresen a la casa. Sí, 100%. Mira, inmigración como todos los negocios, están practicando el distanciamiento social. Entonces, número uno, te van a investigar a la propia entrada, te van a tomar tu temperatura, te van a preguntar acerca de tus síntomas, si los has tenido, si has tenido contacto con alguien del coronavirus, si has estado en cuarentena, no puedes llegar más de 15 minutos antes, no puedes llevar varios familiares, se los puedes llevar los familiares incluidos en tu caso. Entonces, si tú no llevas una cobertura, por ejemplo, para tu nariz y tu boca, no te van a dar acceso, no puedes estar pensando que inmigración te va a dar una máscara. Puedes perder tu cita simplemente por no llevar algo con que cubrirte la cara. Bueno, definitivamente la realidad ha cambiado, Jorge, y debemos cumplir y acostumbrarnos a todas estas medidas, no solamente cuando visitamos una oficina gubernamental, sino pues mientras todo esto pasa, que esperemos que algún día suceda, pues debemos tomar estas medidas de prevención sobre el COVID-19 a cualquier lugar al cual debamos desplazarnos. ¿Con qué tenemos que tener mucho cuidado y cuáles son los peligros en las entrevistas de inmigración? Mira, hay que tener mucho cuidado con dos cosas. Si es que tú has tenido contacto con la policía, con inmigración, en la frontera, dentro del país, ¿por qué? Porque es posible, tú no sabes si puedes haber tenido una deportación o algo por el estilo. Siempre es indispensable que antes de ir a cualquier entrevista tu abogado haya chequeado todo tu historial para asegurarse que no vayas a tener ninguna sorpresa en esa entrevista. Ese es uno. Dos, tienes que tener cuidado en cómo vas a responder las preguntas y eso tu abogado te va a asesorar. Porque, recuerda, inmigración quiere saber sobre cualquier crimen que tú hayas cometido por el cual no hayas sido arrestado. Por ejemplo, personas que entraron y salieron por la frontera, personas que trabajaron indocumentadas con documentos falsos o con documentos haciéndose pasar por ciudadanos y nunca te arrestaron. O sea, que inmigración no sabe de eso. Es importante que tu abogado te asesore acerca de tus derechos bajo la quinta enmienda de la Constitución, de no incriminarte. Como decimos nosotros en nuestros países, de no meter la pata, de no ponerte la soga al cuello, de qué decir y de qué no decirle a inmigración. Porque si tú le dices todo inmigración y sueltas la sopa, ahí puedes tener problemas y no estás ejerciendo tus derechos constitucionales a no incriminarte bajo la quinta enmienda. Así que bien delicado, hay que tener mucho cuidado. Sobre todo porque no se puede desaprovechar la oportunidad de tener una entrevista ya ahorita en el 2020, así que debemos ir preparados. Para lo cual es importante que usted consulte con su abogado de confianza. El abogado Jorge Rivera también cuenta con una línea de ayudas si usted desea consultarlo. El número, Jorge, recuérdalo, por favor. Si el teléfono es el 888-578-2276, ahí estamos para ayudar y pelear por ti. Claro que sí, y el abogado Jorge Rivera continúa con nosotros en la próxima parte porque Jorge, esta semana vimos quienes te seguimos en las redes sociales un video que nos preocupó un poco relacionado ya con tu vida personal, con tu salud, y es por eso que me gustaría que lo comentaras al regreso de la pausa. Claro que sí, con gusto. Volvemos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias!